Muy buena gente, seguimos con un poquito más de Dijil y vamos a ir a darle caña Acabo de entrar, me apuesto que ya hemos terminado el prólogo, así que vamos a darle Duro, ¿no? Sí, vale, perfecto. Modo multijugador habilitado en internet Venga, vamos a dejarlo, vale. Aquí el modo multijugador puede ser que cuando haya noches y demás oscuras en las cuales se puede venir un enemigo Uy, este cuerpo es muy alto. Bueno, vale, vamos a dejarlo por ahí Se puede venir un jugador random en el cual, pues bueno, se te puede venir a atacar y esas cosas Vale, tenemos que ir a armar con Spike, que Spike está por aquella zona Ok. Esto, que has hecho un doble salto ahí, crack Bueno, bueno Vale, eh, eh, hola, hola ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Vale, parece que se iba todo bien. Ok, ok, ok Venga, vamos aquí Hacemos aquí un tiki-taka. Ahí estamos Toma Dale, dale, dale Ya, ya, ya. Calma, 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 calma Acabamos de empezar, eh. Relájate, crack Vamos a ir a hablar con Spike Ok Venga, vamos por aquí Vamos por allá Uop Uop Yo normalmente me enredaría a matarlos a todos uno por uno, según lo vaya habiendo y demás Ojo, si voy por aquí De nice, ¿no? Ok Pero claro, porque no se haga tampoco demasiado largo, pues tampoco quiero aquí moviditas Estoy llegando a mínimos de estamina Vamos, recupérate y avanza Venga, vamos, 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 vamos Hop, sube Eso es. Tú vete saltando Baja, salta, sube Eh, y vete pillando ahí experiencia que vamos a necesitar Ok Vale, vamos por el agüita Tenemos que ir Hacia allí Hacia arriba concretamente Sube para arriba Eso es Ahí, vete ganando Estamina gana de todo Tú esfuérzate, crack Que eres un, eres un grande pasto Vale, está Por aquí Vamos a, ¿te puedo trapar por aquí? No, no Hay pinchitos, 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 pinchitos ¿No se ha subido? Tenía la esperanza de que se subiese al borde Pero veo que no A ver La entrada, por favor El estornudo también de gratis Vale, voy a dar toda la vuelta Hasta conseguir entrar Sí, ¿no? Ojo Calma Cálmense Cálmense Ahí Gana Cuidado, cuidado ahí Que viene mucha gente Vámonos Que viene mucha gente Hola, hola ¿Se me permite la entrada? Venga Sube por aquí Hasta putito Sube al nivel 3, ¿eh? Vale Ni tan mal, ¿no? Por aquí Buenísima Vale, ahora con Spike Para adentro Hola, Spike Muy bien ¿Si necesitas algo? Ven a verme Y para empezar Aquí tienes una linterna ultravioleta Y un control remoto Si ves a un colérico Apúntalo con la linterna O haz que vaya a una trampa Se activan con el control ¿Entendido? Ok Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos La misión de Brecken ha fracasado. Mierda, ¿está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores, y tú eres uno de ellos. Ok. Vale, pues... Nuevo rango de supervivencia, perfectísimo. Vamos a darle caña. Por aquí. Habilidades. Supervivencia, por aquí tenemos. Vale, ¿qué podemos activar? Mochilero, nivel de... Aprende a usar el espacio de tu mochila de forma más eficiente. Consigue cuatro ranuras o más para llevar armas. Y luego aprende a utilizar plantas para crear potenciadores que te permitan luchar sin que te canses. Corre más rápido, bla, 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 bla. Vamos a darle inventario. Un poquito de inventario. No tenía nada más, ¿no? No, no, no. Esto pone nivel uno, pero nada más. Ok, vale. Muy bien. Pues vamos a ello, ¿no? Tenemos que ir a la torre. A ver, cálmense. Estamos a punto de ganar un nivelillo. Estamos a punto de ganar un nivel... ¡Ojo! He hecho una doble subidita. Eso no me lo esperaba. Pilla cosas. Vale. Buenísima. No. Ahí me... Me he columpiado, pero mira, gracias a eso me han dado un punto... Un nivel hongo. Por aquí... Buenísima. Esta es buenísima. A la vuela escalada. Vale. Y por aquí tiene que estar la entrada y al fondo. Vale, 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 vale. Se viene, se viene, se viene. Eso es. ¡Jo! Nos llaman. Nos llamamos, más bien. Al habla, Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Vale. De una. Vamos a poner el tubito este. ¡Ojo! Ese gordito, ¿eh? Ese gordito. Pero bueno, vamos a ver. Centrémonos. Y vamos para acá, ¿no? ¿Esto se puede abrir? Sí. ¿Ganzugas o sin ganzugas? ¿Sin ganzugas? De una. Vale, cable eléctrico. Cosas para vender. Y una hojita muy chunga. Ok. Pero bueno, no pagas esto. Vale. Tenemos que ir por aquí. ¡Vamos! Eh, para adentro. Y esto es por ahí arriba. ¡Muy bien! Hay 28 partidas en tu zona. Ojito, ¿eh? Vale. Tú, si te hablo contigo, me das cosas, ¿verdad? Coger, 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 coger. Perfecto. Tú, tú dame cosas. Tenemos... Tenemos de todo, ¿no? Vale. Está bien. Está bien. De momento tenemos cosillas. Vamos. Vale. Vamos a ascensor. Y vamos a la reunión a ver qué nos cuentan. Se supone que tenemos que ir a buscar la anticine. Tenemos las trampas preparadas. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken. Y confirmar su identidad. Vamos con ello. Ok. Tienes puntos de habilidad sin gastar como... Ah, bueno, claro, que no hemos sabido el final. Este, ¿qué tenemos por aquí? Agarre, aprovecha el movimiento para atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. O deslizarse. Deslizarse. Todo lo que sea movilidad, bienvenido sea. Ok. Mientras corremos, ahora nos podemos deslizar. Es un puesto buenísimo. Te puedes. Eh... Vale. Aquí había misiones. Vale. Aquí hay como dinerete. A ver. ¡Ujo! Vale. Para comprar y vender. Vamos a vender. Dice vender. Vale. Sí. Venta rápida. Ahí. Del todo. Vale. Y comprar. ¿Qué tenemos por aquí? Llave inglesa color moradita. Pero yo quiero algo más rápido. Esto necesito nivel 4, nivel 5. Tubería de gas. Pero sin más. Un cuchillo simple. Bueno. Pues de momento... De momento poca cosa. Vale. Ok. Dale, candelita. ¿Vale? Los matadores mataron a todo el equipo. Los hombres de raise le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro. Pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo. ¿Vale? Vale Ok, ok De mi mismo Aunque mientas, dilo con confianza Tal vez tú Puedes convencerlo Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Lo ha dejado fino, eh Esta mosca, eh Pero si te toca el hombro Y ya te está quejando, muchachos Si está reventado Te necesitamos aquí a cargo de la torre Para que los convenzas de que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Ryze Sí De acuerdo Bien Buena suerte, Crane ¿Tienes un segundo? Ok Ok Vale Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Está sufriendo ataques Y no tengo Lora Trax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Sí, así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Elena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba la medicación todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy insistente Así que se la seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Ok Gazi vive bajo el paso elevado Ah, no le hables de la muerte de su madre No lo entendería Nada más llegar Lo primero Tu madre ha muerto Dame la medicina La necesito ¿Cómo? Es lo que hay Vale, día de la madre Nueva entrada en el diario Ok, dale a T para controlar Perfecto Vale, ya está puesta, ¿no? Marchando Bueno, hay misiones secundarias por doquier, ¿vale? Pero vamos a centrarnos un poquito en las principales Y ya iremos Danzando en las Es que misiones secundarias por todos lados Pero bueno Pero bueno Ojito, ojito Hola Bienvenidos a casa Por favor, acérquense para recibir su toba diaria Muy bien, lo he peleado, niño Toba diaria ¿Por qué me empuja? Date quieto ¿Ya? ¿No? ¿Una más? Vale, espera Espera Es que no le ha quedado claro Que no le queda claro, ¿eh? Vale, vale A ver Esta está Esta está muy nerviosa Que esta está muy nerviosa Dale Que está muy nerviosa Que no Pero bueno Uy, que está esquiva Tú, que está esquiva Vale, vale, vale Esta es de la chunga ya Capone nage Pero bueno Pero por qué no muere Pero capone Capone nage ¿Ya? Menos mal Gracias por mandarme solo a los pacíficos Vale Necesitamos conseguir un arma decente Pase, pase, hombre Pase ¿No? Bueno Recibimientos en casa Bueno, 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 bueno Se nos complica Se nos complica Te metes a asegurar un refugio Y ojito, ¿eh? La que se te lía Vale Esto Habrá que cerrar alguna puerta O algo, ¿no? Esta Venga Tú cierra la puerta primero Ahí estamos Y ahora Busca los plomos, ¿no? Por aquí Por allá Los plomos Vale, pero A ver Si yo quiero asegurar la zona Buenísima Arregale Vale, cambias Este por aquí Este por allá Y... Vale Son 17 en total Llevamos dos Bueno, pues ni tan mal Pero vamos a centrarnos en lo nuestro, ¿va? Bueno, vamos a ver Tira, tira, tira Tira, tira Cigüeñita Vale Vamos por aquí Venga Aquí ir hasta la casa Desde el fondo Aquí ya los zombies son más duros Se nota que tengo que arreglarles durísimo Bueno, lo mismo con este arma así En nivel azul No, pero Buenísima 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 esta Al corre, corre Que te pillo Al corre, corre Que te pillo Le tiramos al suelo Ahí estamos Ahí estamos Como, como Como fluyo, ¿eh? Como fluyo con esto Ojo Vale Seguimos Objetivo Pasar todo esto Gracias Por venir Uy, que todo me ha dado Vale Tenemos que pasar todo esto Eso es Aquí Hay gente, ¿eh? Vale, ¿dónde está la casa del tío este? Aquí debajo justo Vale, hay que pasar por aquí Está como para caerte aquí Que se te líe la cosa, ¿eh? Eh, eh, eh Con calma, con calma Vamos por el bordecillo Vale, 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 vale Así sí Así sí Vale Bueno, a ver A ver, está bien Ahí estamos Juego, como lo sabía, ¿eh? Me gusta tocar concentración y todo seguro Vale, ok Si me tiro ahí Me voy a hacer pupita Si me tiro al agua Lo mismo, ¿no? Pero aquí Aguantamos Perfectos Buenísima Vale, vale, vale Uh, azul Esto es azulito, ¿eh? Esto va a ser duro de Uh, a la primera, loco A la primerísima ¿Ha salido color azul o no? Pues no Inventario lleno A ver Tienes una mejor arma Y pulsa F6 Para mejorarla Ok Vale, pero Primero vamos a deshacernos de tuberías de gas De estas, a ver Eh Esto era la Z Shep 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 Vamos aquí Y esta aquí Eso es Vale Y ahora ya Coges esta Yo puedo pulsar la R para mejor No Esto es para repararla Me he equivocado Vaya hombre El ¿Qué tecla ha dicho que era? Ay Dios mío Vale, vamos a ir con esta de momento Vamos a ir con una verdecita De momento y ya Luego ya veremos A ver, el tío este vive aquí abajo Pueden ser varias casas por lo que veo, ¿no? Muy bien Perfecto Ok Hola Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Ojo, ya recuerdo a este ¿Vas que mamá esté contenta? ¿Eres Cassie? Yo también Nos llamamos igual Eres El del del Encantado de conocerme No, me llamo Crane 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 rima con Crane Con Abdomain Con Almacén Con Pestisain Con Cerdamain Con el otro tipo de Cerdamain Con Con ¿Puedo entrar? No No Es imposible Imposible Hoy es un día muy especial Para mi madre Es el día de la madre El día más importante Del mundo mundial Ojita, ¿eh? Sí, dile que sí Dile que sí Suponía que ibas a traerme Esa película Sobre mí Se titula Charlie Y es sobre mí Y sobre lo listo que soy Cassie ¿Me dejarás entrar Si te traigo esa película? Claro La verdad es con nosotros Es el día de la madre Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Ah Y también quiere bombones Mamá quiere bombones Eh, espera Eso es mucho peligro No discutas con Cassie No vale la pena Eso decía la gente de la farmacia Vale Nos ha tocado el... 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 El trastornado Muy bien Bueno, pues nada Le encontramos las cosas Y... Ya está Bueno, gente Estoy cerca ya Me he dado un buen rodeito He estado dando un poquito de palos Por el camino Para que esto no se haga tan largo Y ojito, eh Vamos a ver Eh... Y tengo por su cierto Para subir un nivel Así que vamos a subirlo Ahora sí, tal cual Habilidades ¿Cuál me ha tocado? De potencia Pues es que les he dado caña Para burrir Vale Entonces aquí ya tenemos Bastantes cosillas ¿Vale? Recordamos que teníamos El aturdir normal y corriente Vale La patada aturdidora Y ahora aquí tenemos la posibilidad De lanzamiento múltiple Lanza armas A un máximo de 3 enemigos Ok Lanzar armas Solidez A medida que tu cuerpo Se vuelva más atlético Podrás absorber más daño O bien Eh... Lanza el arma Cuerpo a cuerpo A los enemigos Para infligir muchísimo daño Pulsa dos veces Para apuntar Y luego Para soltar Lanzamiento múltiple Lanzamiento Lanzamiento de arma Que eso es una cosa Que me ha molado Verán los tubos ahora Cómo van a ir volando Va a ser una cosa espectacular Y andamos cerca ya De las cosillas Que tenemos que coger De hecho A ver si No recuerdo mal Tengo que estar Si no encima de una No se puede pasar por aquí ¿No? Ok Por aquí tampoco Nos colamos por aquí Vale Subimos otra habilidad Vale Un momento Cracks Que estoy buscando la entrada Vale, vale Vale Visto 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 y no visto Hay que subir arriba ¿No? Bip Ahí, ahí Trepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatrepatreplace Vale, pilla por aquí Se necesitan ganzúas No tengo ganzúas, niño Está de quieto, hombre Bajad de mi autobús ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha dicho que entréis? El billete Aquí sin billete No monta nadie Caponenague a todo el mundo Que no tenga billete Venga Este no tenía billete Nada, nada Caponenague A todo Pero bueno Tengo toda rota, macho Esta está bien Esta está bien Ahí Que no me empujes Que no me empujes Para afuera del autobús, hombre ¡Ojo! Me lo tomo, no Vamos, por favor Bájense No tengo para poder Justi carino, eh Venga Toma, hombre Sin cabeza Vale Calma, calma Que tengo para todos ¿Ya? ¿Sí? Pero bueno ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguno más? ¿No? Venga ¿Alguien tiene la llave de casa? Por favor ¡Ojo! Vale, 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 vale Bueno, tengo que limpiar Todo para poder hacer esto Muy rico Vale ¿Puedes bajarla ahora? No, no ¡Ojo! Ya está Cálmense Cálmense Necesito un arma un poco mejor Porque no, no me da No me da para fustigarles a todos Necesitaré A ver Vale, ya tengo una cosa Ok, ok, ok Ya llévate algo más Ya que estamos por aquí Nada más Eh, por aquí Café Que esto se ven de carito Esto está muy Muy de chill Y a ver Por aquí Uy, qué cosas Qué cosas Uy, uy, uy Qué de regalitos ¿No? Tú Eso ya nada más Vale Más café Pucha, el café Ojito, eh No vamos a hacer de oro Con el café Bueno, 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 bueno Increíble allanamiento De morada Vale Pues ya tenemos Los bombones Ahora hay que encontrar La película Ok O sea, por la película Que vamos Un señor guardia Con una porra Señor guardia Necesito Su arma Pero bueno Pero cuánto dura Pero cuánto dura Esta gente, macho Dame su porra Ojo Pero bueno Estos hay Estos atrás 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 Que son infectados Atrás Atrás Vale Sí, sí, sí Calma, calma Primero repara esto Vale Bien Bien, 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 bien A ver Esto ¿Esto cómo era? Bueno Un momento Que estoy viendo Cómo te tiro el arma Líquido inflamable Tal Líquido inflamable Uy, 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 uy A ver A ver ¿Cómo tiro yo el arma? Buenísima esa Con el... No Cuidados Inflamables Cuidados Inflamables Vale, 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 vale Ok Vale Rápidamente Ah, bueno Se pone en pausa Esto Bueno, bueno, bueno Un martillo Teníamos un martillo Es verdad Espera Martillete Martillete Toma Rotura de cráneo Doble Colateral Buena, uno Si dabas a la bombona ¿No reventaban? Abajo Escapone Nage Efectivamente Claro que esto Evidentemente Atraía a mucha gente Yo creo esto, ¿no? Quieto Ahí, bandido Otra más Otra Buenísimo Vale, creo Creo que hemos llamado un poco la atención, ¿no? Ligeramente Estadte quieto Pa' atrás Pa' atrás Ahí Fuera Fuera Necesito un arma contundente ya, ¿eh? Vale Ok Si, si, si Coge, coge, coge Si estamos aquí de coger cosas, tranquilo De hecho, habilidades Tenemos una habilidad de movilidad Perfecto Vale, ¿qué tenemos aquí? Teníamos el agarre Tenemos la patada rápida Derriba a los enemigos con una patada rápida La carrera Ok Mientras corres Para saltar Y luego pulsa F En el aire para atacar O sea, la que viene a ser la patada voladora Salto veloz Salta sobre tus enemigos Usted me molaba a mí Te da mucha movilidad Vale, ok Coge, coge Cosas de coger ¿Por aquí abajo se puede pasar? Pero bueno Ojo Surprise Me estaba esperando aquí abajo Vale, buenísima Vale Y esta es la puerta Que por la que se puede Necesita ganzúas Es que necesito ganzúas Necesito unas ganzúas Dame una ganzúe, bro Vacio Ganzúas Tubería Ganzúas Componentes eléctricos Ganzúas ¿Se podían fabricar las ganzúas? De clavos Vale Se podían Diseños Hola, hola, hola Espera, espera, espera Aquí tengo cositas Aquí tengo cositas Ricas, ricas Bueno, bueno, bueno Y yo danzando con las cosas Reina del punk Vale, son armas del DLC Pero usamos armas del DLC O O le damos Si chundamos Con nuestras cosas Armas de los DLC Diez En doce Pero bueno Pero bueno ¿Le damos caña a los armas De los DLC? Martillo dos manos Una palanca del punk Tubería Esto es una discoteca Dices que quieres Tear a los enemigos A la vez electrocutarlos Y le aprendes fuego Pues no hay problema Uff, y te ponen aquí La tubería del siglo El magullador El arma de dos manos Parece un rastrillo Un jardín Dos manos Prefiero una mano Vale, luego tengo La de la gente La porra de la gente Nikola Tesla Y luego tengo por aquí La llave del amor Que básicamente Le meten una especie De cuchilla, ¿no? Vale, no quiero la del tubo Porque me gustan más Las rápidas Claro que si de un golpe Reventamos Pues tampoco te diría yo Que no, ¿eh? Vamos a fabricar esta Aquí hay que darle Hay que darle caña Al asunto Yep ¿Con cuál? No tenía un azul Venga, vamos a crear la Con esta Tenía un azul por ahí Pero bueno, da igual Esto Esto Discoteca Discoteca con la llave La discoteca A ver Pues a ver Está bien Pero tampoco es que quite Ahí a rodales Bueno, hemos dicho Necesitamos ganzúas ¿No? Y por cierto Lo de las ganzúas Nada, ¿no? Esto de crear Ganzúas Para hacer Descargable Botiquín Ganzúas ¿Puedo crear Ganzúas? Por favor ¿Puedo poner Cantidad? Vale, dale aquí A las ganzúas Como si no hubiese Un mañana Que no me acordaba Que se podían crear Ganzúas ¡Vámonos! Abre esto Vale No Uy, por un pelín ¿Ahora? Sí, buenísima Abre aquí Venga ¿En serio? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno La película Ojo Ojo, ojo, ojo Vale Salimos, ¿no? Salimos A ver, a ver No, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Qué bien, qué bien! Que estos corren mucho Pero bueno Abajo Aquí el rey de la colina Estos son amarillos Vale, los amarillos En el minimapa Los que se ven amarillos Corren bastante Esquivan Y atacan duro, ¿eh? Ojo ¡Sorpresa! Pues Estar aquí encerrado No me Vale, queda otro amarillo Vale, vale, vale Vale, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba El Mandalore 70 Ok, ok, ok Vale, bien Lo tenemos todo, ¿vale? Así que me Vamos a por el amarillo A ver Ven aquí Sube, sube ¡Hola! Bueno, pues Ya está Este era el amarillo ¿Vale? Nos vamos de aquí Que estamos haciendo mucho ruido Para allá Ok Buenísima Nos vamos a ver Al colega este Al Garci Atento que estamos volviendo A por Garci Tenemos aquí Al colega Vale Hay que Hay que recurrir A la porra Buenísima Estoy aquí, crack Espera, espera, espera Vamos a jugar A la aplasta a mi compañero Aplasta a mi compañero Aplasta a mi compañero Casi Vale Aplasta a mi compañero Aplasta a mi compañero Aplasta a mi compañero Uy Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá Vale Pasito para atrás Juega la aplasta a mi compañero Como me gusta jugar a aplasta a mi compañero Ojo Eh, eh, eh Que eso es trampa Que me ha dado de lateral Vale, 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 vale Para atrás Para atrás Para atrás Vamos Vamos Ay, ay, ay Esa es la buena Esa es la buena Aplasta a mi compañero Venga Lo tenemos Lo tenemos Dale Buenísima Buenísima ahí Dale, hombre Dale Que coche No, hombre Que coche No te ha hecho nada Ojo Que le ha apartado un golpe Fuera Por favor Estorben Gracias Te muy chufa la porra ¿No? Toma Eh, eh No gires tanto Vale Que me quedo sin estamina Espera que recupero Buenísima Buenísima Ahí Ahí vamos Ahí vamos Dejame que recupere esta mina La cabeza Ahí pegaditos Bailemos juntos Tú y yo Eres feo Ojo No le gusta bailar Vale, calma 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 ¿No te gusta bailar de cerca? No pasa nada Lo bailamos una movidita Como que inventario lleno Pero por Pero vamos a ver Espera que digo yo Que si en vez de tirarlas Las destrozo No sé Llámalo Desmontar Vale Tubería Escucha La porra La porra me ha molado Eh Martillo de orejas Llave Esta la vamos a deshacer Y Y estas La vamos a recolocar aquí un poquito Ok Y ahora solo por las risas Vamos a irnos a lo que tenemos que ir Vale Estoy justo encima Del este de Garci Vale Vamos a irnos por aquí Y Quieto Quieto Jamelgo Quieto Ahí estamos Vale Ok Vale Esa es la casa La casa de Garci Buenísima Vale 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 Garci Estoy en casa Y te voy a desvalijar Antes de darte con el garrote en la cabeza Lo más es que te vamos a dar con el garrote en la cabeza Garci Ya estoy en casa Hola 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 Gazi Como que Como que Shhh Gazi Gazi La peli Gazi Estas todo loco eh Mamá está contenta Mamá está muy contenta Gazi le consiguió bombones Y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno Si Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza Se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias Gazi Gazi hace pelis A todo el mundo Vale Donde ha dicho que están Es que He colapsado He colapsado ahí En la bañera ha dicho ¿No? Estarán arriba Uop Cuerda Donde ha dicho que está la medicina Loco Que he colapsado Te ha dicho que están Bueno, bueno, bueno Que he colapsado Que he colapsado Niño Aquí, 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 aquí Tranquilizantes Vale Perfecto Gracias Madre mía Niño La que molía Para hacer esto Vale Esto Wow Pues igual que hemos venido Nos vamos Venga Pues me voy a dar un viajecillo Aquí súper rápido Un poco de Handenauer Hacia donde hemos querido Llegando a casa Voy Llegando a casa Voy A entregar las medicinas Bueno, he subido un punto de nivel De daño Vamos a subir aquí Habilidades Vale Tenemos una habilidad aquí de daño Vamos a ver Que podemos hacer Vale Teníamos ya Para el segundo tier Dice Experto en combate Mejora tu habilidad para el combate Obtienes más resistencia Con CED Vale Todo mucho mejor ¿No? Más guay Perfecto Vamos a darle ahí duro Tengo el inventario lleno No me das nada No Ok Ok Madre mía Hasta que te encontró Ven aquí hombre Tengo tus medicamentos Anticonvulsivos Claro ¿Qué tal te ha ido con Gafi? Puede que esté mal de la cabeza Pero sabe como conseguir lo que quiere ¿Conociste a su madre? Si Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Hablando de lo cual Brecken me pidió que te diese esto Además de las gracias Vamos Vamos Dinerito experiencia A tope con todo Subir esto a ellos Ok Nuevo rango de supervivencia Puntabilidad adquirido Bien Es que estas misiones Dan punticos Dan punticos Vale Pues vamos a subir el rango de supervivencia Ok Vale por aquí Rango de supervivencia Que tenemos por aquí A ver Potenciadores Regateador Y estrellas arrojadizas Elementales Supongo que pone ¿No? Correcto Aprende a crear estrellas arrojadizas Con tres efectos disoficionales Congelante, cinderio y explosivo De una Vamos a reducir los precios de las tiendas Es que los potenciadores No recuerdo que los usara yo mucho La verdad ¿Y qué podemos desbloquear? Esto todavía nada Granadas caseras Bombas trampa Eso me gusta Y luego por aquí Super regateador Y vendedor de primera Bueno vamos a darle aquí Es que lo de Lo de las bombas me llama Lo de las bombas me llama Y muchísimo Pero bueno Primero vamos a empezar a aprender A comprar cosillas más baratitas Y este Nivel 1 Vale Solo están disponibles Bla 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 Cuando tienes el máximo Largo de habilidades Ok Muy bien Dicho lo cual Pues volvemos por aquí Vale Creo que ha sido Completito el capítulo de hoy Hemos tenido un montón de cosillas Así que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente Si o si Ya tenemos la misión De historia De contactar con el Sai para el suministro aéreo Que tenemos que recoger Y demás Así que le vamos a dar daño con eso Vamos a darle cañita con eso Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao ¡Gracias!